La situación al día de hoy es, como todos sabemos, crítica. Estamos totalmente ahogados, ya prácticamente más del 90% de la hotelería ha cerrado y básicamente el panorama económico es muy desolador. No vemos un respiro al día de hoy al respecto, está muy difícil la situación y pues la industria está ahogada. De los más de 80 hoteles establecidos en la capital del estado, un 90% ha dejado de ofrecer sus servicios, mientras que el 10% restante apenas se mantiene con ocupación de una o hasta cuatro habitaciones. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Daniel Josué López, informó que la pandemia del coronavirus ha impactado gravemente al sector hotelero y no descartó que en los siguientes días más empresas dejen de operar, aunque resaltó que hasta el momento no se tiene registro del despido de personal. La situación económica en algunos casos ya no permite también seguir operando. No se descarta que puedan llegar a cerrar en los próximos días. Al día de hoy no tengo información como tal que hayan realizado despidos en los hoteles. La intención de los empresarios es cuidar ahorita en este momento el bienestar tanto físico como de salud como económico de sus colaboradores. Cada uno está haciendo todo lo posible en sus manos, sin embargo, pues la realidad es que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos que nos puedan dar ese respiro para seguir manteniendo la plantilla laboral. Reveló que ha mantenido acercamiento con el secretario de turismo Jorge Enrique Manos Esparragosa, a quien le han solicitado apoyos a través de una estrategia que incluya programas o fondos económicos. Ya nos hemos acercado a la Secretaría de Turismo, de hecho, hemos estado en constante comunicación con el secretario de turismo y a su vez con el orden de gobierno estatal. Esperamos nosotros tener en ese sentido el apoyo y esperamos nosotros tener una respuesta favorable al respecto. Y bueno, estamos a la expectativa y esperamos que exista una respuesta que nos permita seguir trabajando y seguir conservando fuentes de empleo. Con edición de Mónica Villanueva e información de Tania Díaz, Telemar Noticias. Tania Díaz, Telemar Noticias.